Cuando quieras El día pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya pasado no se debe recordar Fue la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado No me puedo conformar Si las cosas que uno quiere Se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo Que veinte años atrás Con qué tristeza miramos Un amor que se nos va Es un pedazo de lana Que se arroja Que se arroja Que se arroja Sin un pedazo Te hay Te hay ¡Gracias! ¡Gracias!